Este es el taller de introducción a cerámica y la idea es pasar por distintas técnicas constructivas siempre enfocándolo desde un área en donde puedan desarrollarse en el lado artístico o en el lado utilitario. Es empezar a abrir el mundo de todas las posibilidades que este oficio tiene. En la cerámica, como en cualquier oficio, se requiere práctica y se requiere realmente enfrentarse a este oficio desde el amor. Es vivir, yo creo, que los oficios desde la pasión y el respeto que estos tienen y merecen.